Gracias por ver el video. ...de la más importante victoria sobre el terrorismo, pues un día como hoy, el líder de la horda maoísta de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue capturado en Los Sauces, en Surquillo. Ajeno a la fiereza y fanatismo de sus huestes, Guzmán se entregó a la DIRCOTE, fuerza que hoy recibió el reconocimiento del ministro del Interior, Fernando Rospigliosi. Las actividades incluyeron una visita al Museo de la Jain, donde se guardan objetos incautados a las columnas senderistas. En el recorrido participaron integrantes de este cuerpo de inteligencia, Marco Miyashiro y Benedicto Jiménez. Además, el Ministerio del Interior decidió ascender posthumamente al grado inmediato superior a los héroes que combatieron a las huestes subversivas. En una ceremonia especial realizada en la sede de la DIRINCRI, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, rendió tributo a la memoria del coronel Manuel Tumba, quien fue salvajemente asesinado como represalia por la captura del llamado presidente Gonzalo. También fueron ascendidos posthumamente el comandante José Navarro, el suboficial José Cisneros y el agente Dionisio Rodríguez. Gracias por ver el video.